A sólo 45 minutos de Lima, Sonalí llega al Valle de Lurín, al distrito de Pachacamac. Acá parece que estuviéramos en un pueblo fuera de Lima, pero estamos en Lima. Destino ideal para salir de la rutina y disfrutar de su gastronomía, que reúne a los mejores restaurantes. Es de la chacra, como dicen, al paladar. Orgullosos los pachacaminos, nos muestran sus productos, costumbres. Este martes a las 10 de la noche, por TV Perú, ¡somos todos!